Hay que tener mucho cuidado, decía la farmacéutica, y es verdad, uno puede ir y consultarle al farmacéutico, pero tiene que tener una prescripción médica, tiene que hablar con un profesional de la salud para saber qué es lo que debo tomar para cierto tipo de complicación que tenga, ¿no? No es, ay, me duele la cabeza, voy y tomo... automedicarse no está bien. No, por más que sean de venta libre los medicamentos. Me quedaba con esto de que hay, bueno, insumos, hay medicamentos, hay fármacos que prácticamente se venden solos, como es el caso del paracetamol. Pero, ¿qué pasa con otros productos que a veces la gente piensa que sin hacer publicidad, los productos, por más que sean buenos, se venden solos? Me parece que es una mala idea, pero se lo vamos a preguntar a Amilcar Lobino, la gente de Human Touch, que nos acompaña como cada mañana de martes en este Arriba Santa Fe. ¿Cómo estás, Amilcar? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. ¿Es un error pensar así? Creo que sí. A ver, vamos a hacer una cosa. O sea, usted se compra un traje de una marca italiana de primera línea que cuesta sus buenos dólares. O María José se compra un vestido también de alta gama, comprado en París o alguna cosa así. Sí. Porque necesitan, porque quieren conseguir pareja, ¿no? Y se quedan en la casa, digo yo, ¿no? Y se visten, se bañan, se peinan, todo, se perfuman y se quedan en la casa. ¿Va a conseguir pareja? Va a ser difícil. Bueno, ahora con las redes sociales puede ser, pero la idea es que uno, a ver... Hay que salir y mostrarse, en realidad. Claro. Entonces, las redes sociales es una manera de mostrarse sin salir de la casa, pero se está mostrando. Si uno se llega encerrado y dice, bueno, yo espero que venga mi príncipe o mi princesa... Me golpee la puerta. Claro. Imposible. No va a pasar, claro, porque uno tiene que salir a decir, yo hago un fuerte descuento, yo estoy vendiendo cualquier producto, ¿no? Zapato, puedo vender este alimento y hago un fuerte descuento de un 40% porque quiero captar más mercado, hago una estrategia de marketing o una estrategia combinada. Pero no se la digo a nadie, ¿cómo la gente se entera que usted tiene esa oferta o tiene ese producto, o tiene esa novedad, o tiene ese producto revolucionario? Pues tiene que hacer publicidad, tiene que buscar la forma de contactar clientes. Y la publicidad después tiene un mix de variantes, uno puede contactar especialistas, no vamos a suponer distribuidoras, en el caso de lo que quiero vender a distribuidoras, puede contactar por redes sociales, puede hacer publicidad de medios tradicionales. Recuerdo siempre que las redes sociales no reemplazan los medios tradicionales. Los posicionamientos de marcas siguen siendo, siguen teniendo como protagonistas a la televisión, a la radio. Después uno tiene que buscar su segmento y buscar sus programas y buscar sus nichos. Obviamente que los noticieros son como comodines, que ahí la gente siempre se apoya para ver el clima, para ver el tránsito, para ver las últimas noticias locales. Así que siempre sugiero, por supuesto, este programa que tiene mucha audiencia. Así que bueno, es una cosa que, o si no la gente dice, no, yo voy a trabajar con el boca a boca. Es muy importante. Yo siempre he dicho que no es importante que te compren, sino que vuelvan. Lo importante no es que compren, sino que el cliente vuelva. ¿Por qué? Porque cuando vuelve y te recomienda, ahí es donde se hace ese famoso boca a boca. Ahora, si uno no le pone una dosis de power a este tema, una gnafta premium, ¿qué quiere decir? Esta cara. La publicidad, para hacer volumen. Porque si me visitan cuatro personas, esas cuatro personas vuelven a la semana y me recomiendan cuatro personas, no me alcanza para pagar los gastos a fin de mes, pagar la luz. En realidad, a Milcar, es muy lento el proceso. Claro. Entonces, ese proceso le va a llevar dos años. ¿Usted puede esperar dos años para tener el nivel de facturación? No. Más en el tiempo que estamos viviendo. O sea, la idea es invertir para poder atraer. Claro. Entonces, ahí está el tema de que nosotros necesitamos darle una inyección para darle más volumen. Si no se... A ver, también es un error cuando uno pone un negocio, cuando otro tiene un negocio, lo que uno tiene que hacer es tener un presupuesto para publicidad. Porque si no, me gasté todo con el... No sé, cuando abrí el negocio, con el mobiliario, con la mercadería... No, no. Tiene que, dentro de su plan de negocio, tiene que tener dinero para publicidad. Porque ningún producto se vende solo, ni el mejor. Aparte, usted tiene que comunicar los beneficios, que ese es otro error. Si yo tengo el mejor producto, está bien. Usted tiene una hamburguesa, yo hago una hamburguesa más rica. Usted tiene, no sé, un zapato, yo hago un zapato que es mejor. Una zapatilla que es más duradera. Pero la gente no lo sabe. O sea, el problema no es que el producto sea bueno, sino que te soluciona. Que esa es una de las cosas que tiene que poner la publicidad. ¿Qué te hago? La pizza, te la mando más rápida. No es más rica, pero te la mando más rápida. Y uno que tiene hambre. El, no sé, el lugar no es el mejor. Pero usted tiene lugar para estacionar. El otro no tiene. Bueno, estacione con facilidad. Y a veces el secreto de vender el producto es publicitar segundas o terceras cuestiones que hacen que uno defina la compra. Es decir que no tiene que ver la publicidad, no se tiene que ver en tiempos como este como un gasto, sino como una inversión. Porque muchas veces es lo primero que se recorta. Claro, pero eso es una falta de, digamos, de conocimiento. A veces, ¿por qué? Porque como yo necesito reponer la mercadería o pagar el sueldo, pagar la luz o el alquiler, bueno, esto ya sé que lo tengo. Y la publicidad uno hace algo que no sabe. Pero ahora es fácilmente de medir. Yo le, a ver, mil años he trabajado, vengo de una agencia de publicidad y cuando yo hacía las campañas la gente dice, che, la verdad que vendí más, pero no sé si es por la publicidad. Ah, ¿por qué va a ser? Por la magia del cielo. Si no vendía y hago publicidad y vendo, y aparte es muy fácil, si usted hace una propuesta o un combo o alguna cosa, la gente viene y le pide eso. Entonces no hay mucho que estudiar. Y si también utiliza redes sociales o algún tipo, no, qué sé yo, que es más fácil de medir, o un volante, usted, no sé, reparte, yo digo siempre reparte, si tiene que hacer volante no haga mil, haga diez mil, porque como esto es una proporción, si hace mil capaz que vienen 20 o 30 personas, pero si hace diez mil vienen trescientas y ahí es donde le sirve. Y la diferencia entre mil y diez mil no es tanto en la impresión porque tiene muchos costos de los originales, digamos, de las películas para poder imprimir. Entonces todo es una proporción, de la cantidad de gente que llega uno recibe, de acuerdo, de lo interesante de la propuesta y de lo atractivo que también pueda ser su producto. A Milcar, ¿más claro? Echale agua. Echale agua. Ustedes siempre están tan bien porque me quieren, ¿no? No, no, pero fue clarísimo. La verdad que clarísimo aquel que no quiere entender es porque está, digamos, porque realmente negado. Sí, sí. Te esperamos el martes que viene. Hasta luego. Nos vemos.